Oye, de hecho, hoy vi que Lili Tellez volvió a ser Lili Tellez. ¿Cómo se puede trabajar con esa oposición que grita mucho, pero pues nomás eso, el ruido? Se trabaja, seguimos avanzando y sobre todo la confianza que nos da es que cuando nosotros vamos a territorio, que es lo que ellos no hacen, pues ahí constatas la transformación, los beneficios que están llegando a las comunidades, la felicidad con la que te reciben las personas, la confianza en el proyecto de transformación y pues ahí es donde uno recarga pila para venir acá y debatirles y defender este gran proyecto. Dices que ir a terreno, ¿qué ves? En tu Tabasco, en este México, en el que el 82% de las personas respalda al presidente Andrés Manuel López Obrador, un fenómeno que le duela a quien le duela, le pese a quien le pese, tendrá que terminar en los libros de historia. Nunca antes, salvo que me corrijas, senador, un presidente en nuestros tiempos, en nuestra era moderna, había llegado a su quinto año con este arrastre popular. Así es, fíjate que, pues el presidente está haciendo historia en muchos sentidos. En primer lugar, porque ha demostrado que las políticas que él implementó, el humanismo mexicano, el modelo de bienestar, pues está dando resultados muy rápido y sobre todo le está dando resultados a los ciudadanos. Aquellos que habían sido olvidados durante muchos años y que solamente los ocupaban electoralmente cuando los los programas sociales eran para fines electorales y que nunca se acordaban de ellos. Nunca había una respuesta que ya hasta la gente decía, porque me ha tocado a mí cuando yo visito las comunidades desde hace cinco años que asumí como senador. ¿A qué viene? De seguro ya vienen las elecciones, porque solamente se acuerdan de nosotros cuando vienen las elecciones. Entonces tú les explicas, concientizas. A ver, amigo, no hay elecciones. Las elecciones van a ser en dos años, en tres años. Venimos aquí a preguntarte cómo va, cómo está. Hay un programa que dice que los adultos mayores tienen que beneficiarse. Los adultos mayores de tu casa están siendo beneficiados. Ah, sí, yo sí lo tengo. Mi abuelito sí lo tiene. Pero mi tío no ha tenido problemas. Y ahí es donde entramos nosotros. La gestión de poder a ver cómo podemos ayudar para que esto se solucione. Y yo tengo la gran satisfacción que los 17 municipios de mi estado que me he recorrido siempre nos decían, y ahora ya es cada vez menos, es la primera vez que un senador visita aquí. Es la primera vez que, pues, me decían, oye, esperábamos a alguien más mayor o alguien, una persona ya adulta, que fuera ya canoso por lo menos, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con el ratón, senador? No, 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 por el tema de que los senadores siempre tenían como este perfil. ¿Cómo ha sido eso de ser un senador tan joven, un legislador tan joven? ¿Cuántos años tienes? Tengo 41 años. Bueno, te conocí entonces como 35, 36, ¿no? Sí, sí, sí. Por ahí. ¿Cómo ha sido eso? Pues mira, ha sido una experiencia muy interesante, sobre todo porque nos tocó conformar la legislatura de la transformación. El proyecto del presidente que apuntaló todas las bases de los cambios en las leyes que estructurarían la cuarta transformación. ¿Y te sientes parte del reloj generacional? Yo, claro que sí me siento. Digo, no, no, yo pregunto porque luego de 40 en adelante empezaste con las ofensas. Además, además soy presidente de la Comisión de Juventud y Deporte y soy joven honorario. No, eres muy joven, eres muy joven, Ovidio. Pero va a ser muy interesante esto, ¿no? No solamente esta gente que espera un senador con canas, sino, híjole, lidiar con esta idea de que si eres joven no estás preparado. Me imagino que te ha tocado también lidiar con eso entre tus colegas, sobre todo de las otras bancadas. Fíjate que no tanto, a lo mejor traigo una preparación. La vida me ha preparado para esto porque yo inicié a los 21 años con una empresa propia y me tocó trabajar con gente que era mayor que yo. Entonces, de repente, una experiencia así, porque era un negocio de venta de llantas. Iba yo a comprar mi primer lote de llantas. Llego con el empresario que tenía el negocio y le digo, oye, quiero comprar llantas. Y me dice él, no, si no viene tu papá, no. O sea, pero ¿cómo tiene que venir? No es que tú me vas a quedar mal. Oye, pero si te voy a comprar de contado, o sea, vamos a empezar la relación. No es que los jóvenes no son serios, ¿no? Entonces, desde hace 20 años estoy lidiando con esto y he tenido la oportunidad a lo largo de mi vida de formar equipo que me acompañan, que muchas veces son más jóvenes que yo.